Bueno, vamos a ver si esta baña Blanquita por aca Buenos dias Don Diego Buenos dias Buenos dias Permiso Blanquita Gracias, estamos bien Buenos dias Don Diego Buenos dias Niño Gerson Tocayo Buenos dias Buenos dias Don Diego Don Diego Gracias Como amanecer Doña Blanquita Bien, profesor Entiendo oficio ahorita Como esta el ratón? Ahi esta Doña Blanca, yo no conozco como es su casa de aqui No 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 Tienen una cama cada una? Si tenian una cama cada una Ah Estan bonitos Una del finado y una mía y una de que esta Pero que? Esa es suya? Si Que seco esta 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 Si Si Quien es esta puerta Doña Blanquita? Nelso El pequeño hogar Ah Si A el lo mandaron a hacer la cocina Si Esta bien Si Esta bien Si Bueno El dia de hoy pues Venimos con Doña Blanquita Eh Eh Como las patatas pidieron grabar un video Ese video todavía no se ha subido Ajá De que usted dijo que su niño estaba malo Si Si Pero hay una suscriptora que Eh Mandó Una su ayuda a usted Pero esa es para ustedes Pero lo del niño todavía no se ha subido el video Osea cuando salga este video pues ya posiblemente ya lo hayan subido Ya lo hayan subido Pero yo lo que le quiero explicar es que Aún El video no se ha subido Pero ya lo cargamos ahí Porque nosotros entregamos el teléfono Cada Cada Semana Pero ya lo vamos a entregarlo Este Entonces Esta suscriptora Ha apoyado también a La otra vez fue apoyada a No de mi Yaulina Entonces ahorita le mando Doscientos hectáreas Doscientos hectáreas Es bastante Jejejeje Para uno pues Jejeje Para mí también Jejejeje Para usted también Jejejeje Pues sí porque es piso Es piso Es piso Jejejeje Jejeje Esta vez Así va Ah si Pero mire para acá Sonriente Jejejeje Jejejeje Ahí está Así es Algo como Fijitas Ahí va Pues sí porque Aunque este Como dijo mi abuela Está jodido Tienen que estar unos riñuelos Si pero Yo hago Como digo yo Corazón alegre Pero en realidad Mira como salió Si A mitad Ah pues Jejejeje Bonita le digo yo Mira como salió Ah Jejejeje Cambiaste no se ríe ¿Sabes? Todo el modo Delfinadito Él era bien serio No puede la gente Diciendo por ahí Porque era serio Porque era enojado Y Mire La ayuda viene de parte de Yo voy a decir su nombre porque no me dijo nada Y aquí de recibo está su nombre de ella La otra vez la mencioné como Chelo Pero Ella se llama Consuelo Solo sigo diciendo a veces su apellido A los Consuelo le dicen Chelo va Sí Así es Consuelo le dicen Chelo Vaya Dele las gracias a ella Sí Le doy las gracias a ella Yo le voy a socorrer y Yo estoy contenta con ella Que me mandó esta ayuda Porque yo ya no tenía nada Ni un centavo Y Gracias Yo la voy a socorrer Ella ha apoyado Cuando nomás vino Jere Aquí me aparece en la foto Mira Que apoya a Jere también A Jere Mira aquí más Jejeje El tío El tío Ah Es bastante gente Pues como cambia Como cambia el tiempo Va porque mira ahí Perde todo Sí O sea ya somos Nosotros ya somos diferentes Ya Cada día más viejitos Nos ponemos Sí, todo El tío El tío El tío El tío El finadito tenía 65 años Cuando murió Estaba joven toda vida Sí Y ¿75 años? 65 65 65 La finada mi abuela tenía Cuando ella falleció Yo tenía 106 106 años Él de su canilla Él Se quejaba Mucho El pego de las piernas Usted Usted Doña ¿Cómo se llama? Va que ahorita la juventud Ya no aguanta A ver A ver ¿Por qué? O sea los patógenos Ya no son como los de antes Ah pues tal vez O sea usted ¿Y de qué año es usted? De 1970 Usted es del 70 Va del 70 70 80 90 53 años O sea usted me lleva a mi Usted me lleva a mi como 20 y pico de años ¿Grande usted? Me mira más grande vos que ella No yo tengo Usted ve por Gordo digo yo Se mira más Muy gordo Me miro más viejo Me miro más viejo ¿De cuándo se mira ahora ya? O sea me miro más viejo que usted Sí Usted ve por el cuerpo Yo soy del 65 Yo tengo 63 años Por eso usted es más joven que yo ¿No cree usted? Usted es del 70 Yo soy del 65 O sea yo le llevo Como 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 10 años Le llevo yo a usted Y por eso le digo Yo ya me siento cansado ¿Más cansada? Me siento más cansada Y a Gerson ¿Cuántos años le cree Usted cree que tiene ese hombre? ¿Cuántos años? Yo no le puedo decir cuántos ¿Cuántos? ¿50? No No ¿Por uno se pasó? ¿Por un número? 49 49 49 No, 41 Es cierto Niegas, ¿verdad? ¿Verdad que le niega? Sí, bien feo negras, ¿verdad? Por 82 Es feo Es feo quitarle unos dos años ¿Y el cuate? ¿Cuántos dejan tener el cuate? Bueno, entonces ¿Él tiene más? No Sí, 42 Tiene eso ¿No? ¿Qué? Este endaliente No, no, sed Cuando ese día domingo Nos trabajamos Fue en el cumpleario Y después fue el de la blanquita Bueno, entonces nosotros ¿Cuántos años vamos a ir? 8 y medio como siguió el niño el día y ahorita me comió una tortilla más y cuántas tortillas quiere que conoce a veces come una no pero usted va bien de la mitad cuántas tortillas quiere que coma él ahí el que se tante cuánto se come suena sus tres o de qué por qué no comerse más triste estás triste no aquel día dijo que si estaba triste que hacía falta mucho y con él se quedaba y a los ocho días que yo le voy a quitar comentó el mal y también hoy no porque está de vacaciones no bien porque no no quieres porque yo no mucho te da miedo te da miedo o te regaña no no está yendo porque la directora mandó a decir que para que los papeles que no había faltado porque esos días estuvo malo también y cada poco resulta mal primero que a los dos días que lo había ido iba a dejar a la escuela el resultó mal de la garganta la infección de la garganta que siempre llegar y ahí mandó a decir con la señora de ahí que me dijo que fuera yo a traer los papeles porque el niño había faltado pues ya no está estudiando ya ya no está estudiando ya no está estudiando porque le dijimos que se lo diera a un niño que que no tenía ya una madre que no tenía que comer pues ustedes lo necesitan también si nosotros necesitamos pero por el niño que no estuvo yendo a la escuela usted es consciente más que todo pero eso no lo paga nadie lo pagamos nosotros de nuestros impuestos o sea eso lo manda el gobierno porque nosotros recuerde que usted dice yo no pago impuestos pero al final usted lo que compra paga su impuesto si pero yo como yo considera que tal vez algún niño no tiene porque yo si he sido sincera hablar si porque el niño no había ido a estudiar y como iba a recibir eso de él ni los útiles ni la bolsa de víveres porque yo le mandé a la directora que mejor se lo dieran a otro a otro niño y los víveres a otras personas que no han recibido ayuda y por eso no quise ir a recibirlo porque como digo yo me da vergüenza recibir las cosas porque él no estaba yendo a la escuela entonces nosotros nos vamos a retirar y gracias a usted también gracias a usted también muchas gracias a usted pase un buen día doña Blanquia gracias a usted